Hola amigos, buenos días, ya iniciamos la Semana Santa, estamos lunes 26 de marzo, ya muchos salen de vacaciones y ya están en las playas, incluso pues vacacionando, disfrutando de este calor que va a continuar, pues esta Semana Santa va a ser muy calurosa, persiste el pronóstico de tiempo estable y con mucho calor, temperaturas hasta de 40 grados o más, pero las cosas podrían cambiar el fin de semana, prioridad de lluvias, de algunas tormentas, de todas maneras vamos a seguir actualizando, les saluda Juan Antonio Palma Solís, metrólogo del Centro Meteorológico por esto y esta es la situación. Acá tenemos una imagen de vapor de agua, de satélite de vapor de agua y vientos y niveles superiores de las atmósferas para analizar de una manera objetiva la situación del anticiclón que tenemos en la zona, vemos que si el anticiclón se está moviendo del centro del país hacia el este, vemos la circulación a favor de las manecillas del reloj, pues esto indica que toda la subsidencia y el tiempo estable que va a generar, se va a mover hacia esta región, entonces conforme la semana avance vamos a tener tiempo mucho más estable y temperaturas cada vez más calurosas. Los colores negros que pueden ver aquí, significan aire muy seco en niveles altos de la atmósfera, mientras los colores grises son, pues es humedad. Vemos que estamos entonces en una zona donde el aire es seco en general y pues por eso no se dan las condiciones para precipitación. Bueno y el pronóstico pues va por el mismo camino, vemos que esta es la misma carta, solo que en los próximos días vemos como el anticiclón se va a mantener en nuestra región, en la región sureste del país en los próximos días, vemos cómo se va moviendo incluso hacia el este, bloqueando cualquier sistema frontal que se pueda acercar a nuestra zona. Sin embargo en el noreste del país al parecer va a llegar un frente frío y un vórtice en esta región, pues de una manera pues algo diferente, vamos a tener incluso nevadas en la parte noroeste del país, pero en la península de Yucatán muchísimo calor. Y además del calor y pues la situación de tiempo estable, va a haber mucho viento, la diferencia de presión que hay entre los sistemas de baja presión que se van a ubicar en esta zona norte del país y un anticiclón que tendremos del lado oriental del Golfo de México, va a generar diferencia de temperatura y de, bueno, más bien diferencia de presión atmosférica pues significativas y esto va a acelerar los vientos en todo el Golfo de México, alcanzando hacia velocidades incluso hasta de 60 kilómetros por hora, costa afuera en la península de Yucatán, así que mucha atención navegantes porque vamos a tener un evento de surada significativo, vientos muy fuertes se van a dar en el transcurso de estos días. Y finalmente pues en general mucho calor en la península, aquí tenemos un pronóstico de temperaturas máximas, vemos que podrían llegar hasta los 40 grados en toda la parte centro-occidente del Yucatán, casi toda la parte central y sur de Campeche, un poco más fresca las temperaturas en Quintana Roo, en la parte costera entre los 25 y 30 grados, posiblemente en el interior entre los 30 y 35, pero esta situación de temperaturas de hasta 40 grados la vamos a tener en el transcurso de casi toda la semana, sobre todo en el estado de Yucatán y el estado de Campeche. Y bueno, pues respecto al frente frío que podría llegar, nos estamos reservando el pronóstico, sin embargo siguen aumentando las posibilidades de que al parecer el viernes santo o sábado de gloria, un sistema frontal llega a la parte norte de la península, incrementando la probabilidad de lluvias, tormentas eléctricas, estén pendientes de los pronósticos y les deseo un excelente inicio. ¡Gracias!